Simbología abstracta, redobla con bombo y caja, el ritmo de los vientos pasibles de una luz recóndita El órbita de mi psicología, por sinestesia, anestesia, mi almanesia, a la ponía con tus crónicas Ustedes no riman buenos, no son un consorcio, y aquí no han hecho nada, han pecado por ocio Y sí, han pecado por ocio, yo quiero una rima buena, estoy invitando a mis socios No, pero este pupilo es la artesanía, porque la batalla prende de un hilo Entonces solo es mi pupilo, yo soy un artesano, porque lo que construyo es mi destino Pero tu arte no es sano, tu arte es un poco insano, porque rapeando a ustedes yo les disparo Ustedes no son artesanos, porque se la pasan en la mano, se la pasan en la mano Pero que me diste, bro, al menos intenté clavar muy bien en la improvisación Yo soy un artesano, porque hago arte con mi mano, y esto quiere que mi valor se lo deje el vendedor Pero no le vio hasta en el beat, y con eso tuviste cara para criticarlo como este Y dijiste que artesano eso fue en vano, yo soy K-Blade y a esta rata le estoy dando del artesano El artesano lo que dice es esta ramera, pero espera, porque no lo quemo con fuego de quimera Yo soy artesano de mi carrera, y esto no lo venden bolitas de madera Bolitas de madera, pero a tu carrera nadie se asemeja, porque es un cliente, eres una almeja Y tu eres una albera, debajo de la acera, debajo de la acera, pero que lo que es ser rapera Que ni siquiera puedo ver muy bien sus cualidades, a ver, a verlo, hace los particulares Porque eres muy bueno, eso ya lo sabemos, manualidades Manualidades, estos son muy, estos tubos tan guay, quiero que esas mismas son muy fay Y si, creo que ustedes han perdido batallas, que aún así están clasificando Ellos son Miguel Ángel, porque a la clasificación los están elevando No, pero, ¿qué me dices tú? Te falta actitud, lo sabe la multitud Mi artesano está lleno de mucha pulcritud Yo tengo artesano, porque empiezo a hablar guayú Hablar guayú, pero no tienes actitud Porque la gente no lo hace con plenitud Yo tengo actitud, porque yo hago artesano Y ellos me sacan diferente por una mano Por una mano, que lo que pasa negro Por eso es que yo en el rap a ti te desprecio Yo no estoy tranquilo, estoy tranquilo con que me ganes Incluso con cuando hago arte no dejo un precio El precio y la rima quedó por allá, ¿sabe dónde quién? Porque no lo hiciste tan bien Y si, creo que la han trimado muy en vano Muy insane ¿Pero qué dice esta vieja? Porque yo soy como un venejo A este tipo se le descoñeja Porque es una persona pendeja Y piensa que es artesano un jugo de almejas Un jugo de almejas Pero partero, ¿cuál es tu problema? Porque rapeando yo soy el que a ustedes Ellos condenan Este es un arte insano Porque yo soy rapero Y no lo hago con la mano Soy un espartano Dice que es espartano Pero a ver, a ver, hazlo muy bien Hablo de Descartes No es que no comparten No haces muy arte Yo estoy lleno de arte De todos los puestos Me parezco Monterrati Este arte, esta no fue tu esencia Yo nunca te he visto de escalar Este arte, esto es complacencia Y si, nuestro arte es amistad Y por lo que he visto Lo tuyo es conveniencia Pero lo que dice este gusano Que es capaz de hacer manualidades Con esa mano Se las escribe tanto Es tan claro Que si no hace arte con la mano Me parece raro Pero te quedas en lejanía Porque rapeando tú No tienes la artesanía Porque le he hecho las monedas Ustedes simplemente son Los par de alcancías Un par de alcancías Y eso puede ser muy bien Por eso es que a ti Yo no te den el hombro Por eso es que tengo la moneda Yo siempre la almaceno Porque incluso esa alcancía Puede ser un tesoro Jurado en 3, 2, 1 Pasa la dupla de Pini Cada vez menos romance Con los sentidos La poesía Reencuentra al poeta perdido Entendido Que el rencor Es la mejor memoria Si el perdón Absuelve a aquellos Que merecen el olvido